Diamante y L aparte, son tres, quiero pedirte de la manera más atenta, de la manera más atenta que nos quites a Diamante por esta vez, que nos dejes dar el... Que me quiten a Diamante por esta vez, por favor que me quiten, yo soy el que no voy a ir este 13 de octubre a Monterrey, no voy a ir, así que haz lo que quieras con Rush, dense la madre si quieren, cásense, vivan juntos, a mi no me interesa, pero lo único que te voy a decir, es que cuando acabes con él, o a lo mejor él acaba contigo, se van a enfrentar a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, a la joya del Consejo Mundial, el Diamante Azul, así que hagan lo que quieran, no me interesa, y cuando quieras, que yo estoy llorando, que mi máscara, aquí está mi máscara para cuando quieras, que se me hace que al que no te dejan, es a ti. Que me quiten a Diamante por esta vez, por favor que me quiten, yo soy el que no voy a ir este 13 de octubre a Monterrey, no voy a ir, así que haz lo que quieras con Rush, dense la madre si quieren, cásense, vivan juntos, a mi no me interesa, pero lo único que te voy a decir, es que cuando acabes con él, o a lo mejor él acaba contigo, se van a enfrentar a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, a la joya del Consejo Mundial, el Diamante Azul, así que hagan lo que quieran, no me interesa, y cuando quieras, que yo estoy llorando, que mi máscara, aquí está mi máscara para cuando quieras, que se me hace que al que no te dejan, es a ti.